bendiciones para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de los últimos acontecimientos que le están dando la vuelta al mundo yo te invito para que te suscribas le des like comentes y te quedes con nosotros hasta el final del vídeo seguimos con más noticias de cuba raúl castro aparece en desfile el primero de mayo y dice que 10 canel trabaja demasiado el general raúl castro alejado del acontecer político diario de la isla ha aparecido como se esperaba en el desfile el primero de mayo y tras terminado el evento dio declaraciones a la prensa castro dijo tener esperanza en el futuro de la isla ahora con nuevos dirigentes y celebró la labor de miguel díaz canel del que dijo trabaja muy bien y a veces demasiado el ex gobernante recordó también que en junio cumple 91 años y dijo que tiene el corazón lleno de alegría por como ve el país castro también fue mostrado esta semana saludando al nieto de díaz canel el día que este último recibió la pañoleta el primero de mayo terminó siendo una marcha multitudinaria como quería el gobierno a pesar de que cubanos denunciaron las represiones que sufrieron a trabajadores por obligarles a asistir asimismo buena parte de la sociedad en la isla no comparte la exaltación que hizo raúl díaz canel pues a éste le atribuyen el fracaso de todas las medidas últimas tomadas en la isla y además destacan la incapacidad de su gobierno para paliar la crisis económica en que está asumida la nación el pueblo además tuvo un rompimiento con él cuando tras los sucesos del 11 de julio llamó a la guerra civil entre los ciudadanos de hecho las palabras de ese día le llevaron a ser seleccionado como el mandatario más violento de latinoamérica por el centro latinoamericano para la no violencia durante el 2021 el informe anual que corresponde al año pasado en el que rechazan la convocatoria de díaz canel en la televisión nacional donde arrengó a sus partidarios a reprimir violentamente a los manifestantes lo que calificaron como un llamado a una guerra civil de facto el documento recuerda que la frase de díaz canel fue la orden de combate está dada los revolucionarios a la calle lo que sucedió después fue grave la policía se sintió a sus anchas para ejercer la violencia y los adeptos del régimen también lo hicieron en esos días una persona murió el único muerto reconocido por el gobierno cubano diubis laurencio falleció tras recibir un disparo por la espada de un agente oficial el gobernante cubano mereció encabezar la lista del deshonor por delante incluso del nicaragüense daniel ortega quien desató una oleada de violencia y represión previo a las cuestionadas elecciones presidenciales de noviembre pasado y el cierre de más de 120 de la ONG durante el 2021 y 2022 asimismo américa latina registró en 2021 un incremento del uso de la acción no violenta para conducir conflictos políticos y sociales en la región con independencia de la disparidad de resultados obtenidos en la ejecución de las mismas la voluntad de apegarse a todos no violentos continúa siendo tendencia en el subcontinente el estudio incluye también que resulta preocupante la reiterada tendencia por parte de los gobiernos de la región a reprimir las protestas esencialmente no violentas con el uso de fuerza letal punición viva o semi letal balas de goma gases lacrimógenos seguimos con más noticias abuela cubana adias canel usted disfruta mucho de su nieto y al mío me lo tiene preso por salir el 11 de julio devuélvanos a todos exigió la abuela en su perfil de facebook maría teresa pérez abuela del preso político de 18 años castillo castro sentenciado al igual tiempo de cárcel por protestar el 11 de julio reprochó a miguel díaz canel por mantener al joven en prisión mientras el mandatario si puede compartir con su descendencia señor presidente usted disfruta mucho su nieto yo al mío no usted me lo tiene preso por salir el 11 de julio y mucho más devuélvanos a todos exigió la cubana en su perfil de facebook incluyendo a todos los presos políticos en su publicación la abuela dolida comparte un post del mandatario en el que se muestra una imagen junto a su esposa lis cuesta con uno de sus nietos en los brazos felicidades nieto querido una de mis tres adoradas personitas del futuro celebraba el dirigente el viernes último en sus redes sociales el mismo día canel compartió la fotografía junto a su nieto mayor durante la ceremonia de entrega de pañoletas a niños de primer grado donde raúl castro colocó el distintivo al pequeño el mayor de mis adorados nietos mauro recibió hoy su pañoleta azul de pionero que alegría que orgullo posteó 10 canel en twitter junto a dos imágenes donde aparece castro sin embargo abuelas como maría teresa no pueden disfrutar de sus nietos porque se encuentran presos tras las protestas pacíficas del 11 y 12 de julio en cuba que en algunos lugares subieron de tono tras el llamado al combate del mandatario en televisión nacional la orden de a la calle los revolucionarios activó las paramilitares brigadas de respuestas rápidas y todo un despliegue violento de fuerzas represivas que provocaron la muerte de al menos un manifestante como dijimos anteriormente además de sufrir la represión la anciana ha tenido que lidiar con el acoso constante hacia su familia en especial hacia su hija yudinela de la caridad castro que ha tenido por enfrentar la condena de su hijo siendo paciente cáncer condición que los agentes al servicio del régimen que la vigilan no han tenido en consideración a finales de febrero la seguridad del estado arrestó a yudinela en un intento de involucrarla con unos carteles antigubernamentales que aparecieron en el municipio arroyo naranjo en la habana después de 15 días en el centro de detención de 100 y aldabo en la habana donde fue sometida a desgastantes interrogatorios finalmente fue liberada bajo medida cautelar y se encuentra bajo investigación por el delito de desacato los agentes de la seguridad del estado que la interrogaron la amenazaron con una pena de 30 40 años de cárcel yo le dije que me iban a encarcelar en una prisión injustamente porque yo era inocente dijo tras su deliberación la madre del preso político y menor de edad en el momento de los protestas por toda la represión ejercida en su contra castro pérez una de las madres del 11 de julio más activas en la denuncia por la libertad de los presos políticos fue admitida de urgencia en el hospital julio trigo de la habana por atentar contra su vida el pasado 17 de marzo desde entonces maría teresa su madre tiene que conformarse con visitas infrecuentes a su nieto en la prisión y monitorear el delicado estado de salud de su hija grabado por las decisiones de un mandatario que pretende ignorar el dolor que ha causado a cientos de familiares cuba no tiene nada que celebrar el primero de mayo porque es uno de los países donde peor viven y menos derechos tienen los trabajadores el gobierno reprime al sindicalismo independiente y la central de trabajadores de cuba es un departamento del partido comunista que este domingo querrá convertir el desfile de la habana en plebiscito sacando de su retiro a la momia de raúl castro luz deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado